de mañana a sus familiares quienes se han dado cita desde la ciudad de San Cristóbal para venir ya a recoger el cuerpo sin vida de la joven. Caballero, ¿cuál es su nombre? Ramón Antonio Verlez Ramón Antonio, ¿sabe lo que sucedió? Bueno, imagínate todo el conocimiento de que la mataron que la mató un tipo ahí, no sé ni siquiera quién es ¿Qué edad tenía la joven? 25, 24 años ¿Cuántos hijos tenía? 4 años, 4 hijos O sea, la vida de ella tú sabes, una muchacha joven que experimentando tú sabes ¿Saben ustedes si ella tenía algún tipo de vínculo amoroso con la persona No te sé decir porque en realidad yo no lo conocí a ese tipo que no lo conocía, no sé ni siquiera cómo se llama Sí, claro que sí ¿Sabías si en otras ocasiones había venido acá a Castillo? Sí, claro que sí claro, claro porque ella una vez estuvo aquí otra vez pero en realidad yo no sabía que ella estaba era por acá no sabía que ella estaba era en Castillo ni nada de eso ¿Qué esperan ustedes No, ya, justicia que se haga justicia para que el tipo que la asesinó pague por lo que hizo y que le echen su pan y la policía que haga su trabajo la fiscalía que haga su trabajo la justicia que haga su trabajo que tiene que hacer y que lo haga bien Bien, señores ahí escucharon las declaraciones del hermano de la joven ya asesinada de varios machetazos por un hombre en la comunidad de Castillo este hecho ocurrió anoche a tempranas horas de la noche y de varios machetazos falleció esta joven de 24 años como acaba de decir su hermano mayor y que ya tenía cuatro niños es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes a los estudios